Seis de la mañana en Punto Abigo Televiviente y nosotros ya más que preparados. Vivian Vázquez, qué gusto saludarles, buen día. Diana, buenos días. Seis de la mañana en Punto Abigo Televiviente y nosotros ya más que preparados para hacerle llegar toda la información que marca la jornada en Guatemala, en el mundo, en la farándula, pero también en los deportes. Y que daba lo mejor de sí, y es quizá el mejor legado que tenemos hoy de nuestra compañera Vivi. Gracias Marvin García por ese reporte que nos brindas y ese seguimiento también por las capturas que ha efectuado la Policía Nacional Civil en contra de aquellas personas irresponsables. Un repentino accidente le arrebató la vida a nuestra compañera Vivian Vázquez esta madrugada. Es difícil expresar con palabras los sentimientos que podemos tener con respecto a esta noticia que nos recuerda que la vida es efímera. Dicimos adiós a un colega que se nos ha adelantado, pero que aquí en tierra ha dejado ese granito de su semilla, de alegría, de responsabilidad, de verificar siempre, cada día, esa excelente actitud y esa linda sonrisa con la que nos daba toda la información diariamente. En este equipo de trabajo definitivamente vamos a extrañar a Vivian, pero sabemos que solo se nos adelanta en ese viaje en el cual algún día nos volveremos a ver, volveremos a estar con ella y disfrutar de esa conversación. Gracias. 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 Gracias.